Mucho que decir No es tan fácil Nada vuelve atrás Todo buce Mis héroes, mis libros Se escapan No encajan en estas entrañas Calles y personas Que no dicen nada Historias que abrazan siempre Placer y dolor Solo en tu nombre Sigue conmigo Abraza sueños Que aún yo puedo continuar Quiero continuar En la soledad de mi mente Viven tantos buenos recuerdos Amores y rostros Que vienen Acortando crueles distancias Solo en tu nombre Solo en tu nombre Sigue conmigo Abraza sueños Que aún yo puedo continuar Quiero continuar Solo en tu nombre Solo en tu nombre Sigue conmigo Sigue conmigo Abraza sueños Que aún yo puedo continuar Quiero continuar Gracias Luego en tu nombre Gracias.